En conferencia a la prensa fue presentado el informe final del estudio que evidencia el impacto que ha tenido el proyecto Hot Links de la Fundación Olímpica Guatemalteca para el desarrollo de habilidades para la vida y prevenir la violencia juvenil en Guatemala. El estudio lo realizó la Universidad de Brogue, de Canadá, con el apoyo del Comité Olímpico Internacional. El proyecto inició en el 2012 con la idea de transformar vidas a través del deporte en dos áreas de la capital con altos índices de criminalidad. María José Lepaiz, directora de la Fundación, dio más detalles. Sí, parte de lo más importante de todo esto es que lo vemos como un programa, como una formación integral. Vemos que el deporte va más allá de únicamente una actividad física. Realmente lo que nos da el deporte nos motiva a seguir estudiando, también nos educa en valores y parte importantísima es integrar a esos padres de familia, a esos niños y jóvenes, para que realmente les permitan y les den la oportunidad de participar en estos programas. Y como resultado vamos teniendo una formación integral de estos niños y jóvenes y vamos creando ciudadanos de alto rendimiento.